¡Arrabiate! ¡Arrabiate! Y sentado pasando el tiempo esperando a que vuelvas tú, a que vuelvas tú. Mi piel se ha vuelto amarillenta y mis ojos ya no tienen luz, ya no tienen luz. Cuando yo revierte, esperaré, tocarás tú, tocarás tú Cuando yo revierte, esperaré, tocarás tú, tocarás tú El alzor me ha estado acompañando todas las noches Cuando no estás tú, cuando no estás tú Enmarcadas las manos me tiemblan, estoy casado Cuando no estás tú, cuando no estás tú Cuando yo revierte, esperaré, tocarás tú, tocarás tú Cuando yo revierte, esperaré, tocarás tú Cuando yo revierte, esperaré, tocarás tú, tocarás tú Cuando yo revierte, esperaré, tocarás tú, tocarás tú Lo que eres tú, tocarás tú Lo que eres tú Yo reviste, esperaré, tangente